Un pequeño día creciendo En vejillones o tuve un amor que no la puedo encontrar Quizás en esas playas esperándome estarán Y es una linda princesita, ojos de verde mar Que le dio un beso y se fue a ella y no volvió más Ahora díganme dónde estará, que no la puedo encontrar Mi corazón se mueve, sería fatalidad Yo no podré irme sin ella Jamás, jamás, serán un modesto que ya se sienta A devolver En vejillones yo te quiero Y me da mucha tristeza Ver alumbrando tus varones Esperando que amanezca En vejillones duerme, duerme Pero duerme como un niño Despierta en vejillones, te dirás Aquí tienes mi cariño ¡Un muerto! ¡Eh! 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 El piano le ruido Y ahora díganme dónde estará Que no la puedo encontrar Mi corazón se muere Sería fatalidad Yo no podré irme sin ella Nunca nada más Pero en uno de estos días Me siento para devolver Mejillones yo te quiero Me da mucha tristeza Me da los brazos dos varones Esperando que amanezca Mejillones duerme, duerme Pero duerme como un niño Despierta Mejillones me dirás Aquí tienes mi cariño Despierta Mejillones me dirás Aquí tienes mi cariño ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil ¿Quién es la que viene hacia mí? Cantemos Les invito a cantar Esta que esperaba yo Dulce en el arte de mi amor Y en mi vida He visto algo mejor Esa es mi heranera Dulce y buena nadie Que ya puede igualar Todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos a cazar A cazar A cazar Señor Me la preguntará Esa es mi heranera Dulce y buena nadie La puede igualar Mi hermano Cristian Jamás se va a cazar ¡Buenos! 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 ¡Buenos!